Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy me gustaría traerle algunas noticias bastante interesantes. Cada vez falta menos para la fecha límite de traspasos. Faltan hoy mismo 10 días para el cierre del mercado de traspasos a la NBA. Y la verdad es que cada día que pasa van a ir habiendo más y más noticias, más y más rumores. Y seguramente más cerca de la fecha límite alguno de estos rumores se va a concretar muy probablemente. Así que bueno, en el día de hoy, como les dije anteriormente, me gustaría comentarles, me gustaría contarles algunos rumores interesantes que han habido en las últimas horas. No sin antes, obviamente, pedirles el like, la suscripción, todo eso que ustedes saben que ayuda un montón y hace un montón de ilusión al final del video. Si a mí mismo les gustó, y comencemos con la situación de André Dramon, que se habla muchísimo, que está en tela de juicio, que están los ojos de todos. Que toda la NBA está esperando a ver qué hace Cleveland y a ver qué hace Dramon en sí. Y la realidad es que ahora mismo, bueno, todo indicaría que Cleveland sigue en la misma tesitura, digamos. Están esperando un traspaso, claramente es lo más favorable para el equipo de Cleveland. Poder sacar algo a cambio de un jugador como Dramon que ya no va a jugar más en el equipo y, bueno, están sus últimos días allí. La realidad es que hay algún que otro equipo interesado, según se dice. Los New York Knicks podrían ser una opción bastante, bastante viable. Pero mucho más que eso, tampoco parecería tener Cleveland como para buscar algún traspaso. No hay tantos equipos que puedan llegar a quererlo. No hay tantos equipos que puedan igualar ese salario de 28 millones que tiene Dramon. Así que, bueno, todos los caminos conducen a que probablemente pueda llegar incluso a tener que cortarlo, a lograr un buyout sin posibilidad de hacer un traspaso. En este caso, lo que informa Jamp Charania, dato no menor, es que en caso de que finalmente lo corten, finalmente logren un buyout con el jugador, los equipos entre los que se va a decidir André Dramon son ni más ni menos que Lakers o Nets. Esta es la información que da, reitero, Jamp Charania. No es un dato menor realmente porque, bueno, la verdad es que había varios equipos que lo podrían llegar a querer a Dramon. Yo mismo he dicho que creo que, bueno, hay algunos equipos que podrían utilizarlo bastante más, que podrían darle más minutos, más preponderancia. Pero la realidad es que todo parecería indicar que el jugador tiene ganas de ir por el anillo, tiene ganas de ir a un equipo realmente contender y ya verá el próximo año y las próximas temporadas si puede tener más minutos, si puede ir a un equipo que lo utilice mejor, etcétera, etcétera. Todo parecería indicar, reitero, que el jugador quiere ir a pelear a un equipo muy fuerte y claramente Lakers y Nets son las dos opciones más válidas. Veremos finalmente con cuál de los dos equipos se termina quedando el jugador. Son dos equipos que lo pueden utilizar realmente bastante. Son dos equipos que necesitan ambos, digamos, fuerza en la pintura. Son dos equipos también, creo yo, que no son lo que más necesita probablemente. En el caso de Lakers quizás un poco sí, pero bueno, tendrá que acostumbrarse Dramon a que, bueno, será un jugador que jugará en algunos minutos, que en playoff probablemente juegue poco también, porque el 5 claramente va a ser Anthony Davis, etcétera, etcétera. Y bueno, de parte de Nets, veremos cómo se reparten los minutos con DeAndre Jordan, que básicamente es el pivot del equipo, o cómo querrán jugar, porque también está por ahí Blake Griffin, está Jeff Green, que lo ha hecho bastante bien también, en mi parecer. Así que bueno, veremos finalmente cómo termina de solucionarse esta cuestión, esta situación, y finalmente cuál es el futuro de Ander Dramon. Va a ser claramente una cuestión muy a seguir de cerca, porque el equipo al que vaya Dramon realmente puede inclinar la balanza en la NBA, en la lucha por el campeonato de NBA. Otro equipo muy fuerte, y que está claramente en rumores de traspasos día tras día tras día, son los Boston Celtics. Finalmente, en general no hacen nada, la verdad hay que decirlo todo también, se habla mucho de rumor, se habla mucho, hay mucho run run en el entorno de Boston Celtics, pero pasan los días y sigue todo muy muy quieto realmente. Lo que se dice es que bueno, los Boston Celtics estarían realmente muy interesados en John Collins, me parece normal, me parece factible también que los Celtics se puedan llevar a Collins, me parece la verdad una opción muy válida para el equipo de Boston, es un jugador que a mí me gusta mucho y que creo que calzaría muy bien en el equipo de Brad Stevens y en el esquema que tienen ahora mismo los Celtics. La cuestión es, bueno, que el precio claramente de John Collins debe ser un precio alto, calculo yo, porque es un jugador súper joven. Si bien es cierto que está terminando contrato, es agente libre restringido, también hay que decirlo. Y bueno, veremos finalmente qué puede ofrecer Boston como para quedarse con el jugador. Claramente, Boston está en una posición que, bueno, si ofrece lo suficiente, puede llegar a llevárselo. Tiene jóvenes, tiene picks, tiene draft, tiene todo realmente Boston como para hacer una oferta muy fuerte. Veremos, reitero, hasta dónde está dispuesto a llegar. Y veremos también qué oferta le puede hacer Boston también a Collins. Porque no hay que olvidar que ya Boston tiene tres jugadores con contratos máximos, como Kemba, como Taitun, como Jalen Brown. Añadir otro contrato máximo en el caso de Collins o rodeando un máximo sería comprometerse salarialmente de manera muy fuerte para Boston. Así que, bueno, se lo tendrán que pensar muy bien cuál es la situación. Otro jugador que está en la mira de Boston, que ya lo hemos hablado también, es Harrison Barnes. Y la información de James Charaña es que, bueno, es cierto que los Celtics están interesados en John Collins, pero siguen creyendo de Harrison Barnes es la opción más clara, digamos. Es la opción más fácil, es la opción más barata también. Es una opción que realmente puede quizás no estar al nivel de Collins, quizás no tener también claramente la proyección que tiene Collins. Es cierto que Barnes igualmente te da otras cuestiones. Barnes es mejor defensor también, es probablemente peor atacante, pero bastante mejor defensor. Es un jugador también de más trayectoria y experiencia. Realmente Barnes es una edición que podría llegar a ser interesante a mi gusto para Boston. Y reitero, sería más fácil de conseguir, sería más barato también. En el sentido barato no del contrato solamente, sino que de lo que tendría que dar Boston, digamos, para llevarse al jugador, que prácticamente sería nada, alguna ronda de draft, algún joven de los que tiene por allí. No creo que Sacramento pida demasiado más. Creo que Sacramento ahora mismo, si le sacas el contrato de Collins, que gana arriba de los 20 millones, le haces un favor, aunque no le des nada. Así que el traspaso, digamos, va a ser más o menos sencillo y con poco movimiento, digamos. Obviamente con esa excepción de traspaso que tienen los Boston Celtics, que bueno, terminará a finales de año, pero pueden usarla ahora también, no sería descabellado. Veremos finalmente también qué pasa con esta situación. Y por último, un jugador muy joven, muy talentoso y muy, pero que muy buscado también, es claramente Aaron Gordon. Y todo parecería indicar que hay varios equipos también que van tras él. Uno de ellos claramente son los Houston Rockets. Se dice que son el equipo más interesado en Aaron Gordon. Realmente los Rockets están buscando una especie de reconstrucción medio rápida, digamos. Y la realidad es que una dupla de internos con Gordon y con Wood, la verdad que a mí me parece que puede llegar a funcionar bastante bien. También está Porter, que lo ha hecho bien también en estos partidos que ha jugado. Estoy hablando de Kevin Porter, el jugador que vendía de Cleveland Cavaliers, que bueno, tuvo algunos problemitas, sobre todo con la justicia, pero todo parecería indicar que, bueno, Houston quiere llevar nuevamente al jugador, digamos, por el buen camino, enderezarlo un poco y que pueda llegar a rendir. Realmente en estos últimos partidos ha jugado en Houston, lo ha hecho muy pero que muy bien realmente. Y quizás con eso podés planear un futuro medio interesante. La cuestión aquí es qué puede llegar a dar Houston Rockets para llevarse al jugador, porque la verdad es que no lo tengo demasiado claro. Una opción sería dar directamente a Oladipo y alguna ronda de draft. Esto sería una opción bastante, bastante clara, bastante válida. A Orlando le puede llegar a servir porque, bueno, se sacarían de encima un contrato bastante alto que tiene Gordon ahora mismo, sobre los 18 millones. Oladipo es expiring, muy probablemente no renueve con el equipo de Orlando, es lo más probable realmente. Aunque, bueno, también a Orlando le podría hacer alguna que otra oferta, no sería descabellado. Pero, bueno, todo parecería indicar que Oladipo quiere ir a algún equipo un poco más fuerte, digamos, más contendiente. Y, bueno, Miami está ahí en la cuestión, todos lo sabemos, siempre lo digo cada vez que hablamos de Oladipo. Pero, bueno, algo yo creo que le pueden llegar a ofrecer y puede llegar a funcionar. Otra opción sería Eric Gordon. Eric Gordon será un jugador del gusto del equipo de Orlando. ¿Podrá llegar Orlando a querer a Eric Gordon si le dan algún pique arriba? Podría ser otra opción más o menos válida, la verdad. Gordon es un jugador que puede rendir muchísimo en un buen equipo. Ya lo ha demostrado estos últimos años cuando Houston ha sido contendiente. y Gordon realmente ha sido un jugador muy importante para el esquema de Boston. Veremos finalmente qué podría llegar a aceptar Orlando y cómo podría llegar a desalazarse un eventual traspaso entre estos dos equipos. Pero no solo Houston ve con tan buenos ojos a Aaron Gordon. Se dice que es el más interesado. Claramente, digamos que están enloquecidos por Aaron Gordon. Es la noticia que hay, es el rumor que hay. Pero hay otros equipos que también quieren al jugador si es que Orlando lo hace disponible, que todo parecería indicar que sí. Orlando creo que va a empezar una reconstrucción. Están casi convencidos. Y ni bien caiga el primer traspaso en Orlando, seguramente van a caer los siguientes también. Porque Fournier claramente es un jugador que puede llegar a irse también estos próximos días. Veremos qué pasa con Terrence Ross. Podría ser una opción también a salir. Y veremos finalmente qué pasa también con Busevich. Que es el jugador probablemente más caro que tenga Orlando para traspasar. Pero que tampoco es un joven. Y bueno, si Orlando quiere reconstruir fuertemente, creo que lo mejor sería buscarle alguna alternativa también y traer talento joven al equipo del Magic. Así que como les dije anteriormente, Houston no es el único equipo que está interesado en Gordon. Hay otros, otros equipos muy interesantes. Tenemos a los Minnesota Timberwolves, por ejemplo, que tienen talento joven para dar como Calvert y como Kogi, por ejemplo. Sería una opción bastante interesante. Son dos jugadores, reitero, muy jóvenes. Que no han explotado en lo más mínimo. No pareciera que puedan llegar a ser a futuros jugadores que en Minnesota puedan llegar a tener... O puedan llegar a brillar o a tener futuros increíbles. Pero quizás un cambio de aires podría venirle muy bien. O Kogi ha demostrado ser un jugador bastante válido. Y Calvert fue un pick muy alto. Entonces, en este sentido, creo que claramente el potencial lo tiene. Lo que no ha sabido probablemente Minnesota es darle ese valor y hacerlo jugar. Quizás en Orlando, con un núcleo joven, con un equipo más ordenado, probablemente pueda llegar a desarrollarse de la mejor manera Calvert. Otro equipo que quieren Aaron Gordon son los Mavs, los Dallas Mavericks. Que también, creo yo, tienen más o menos con qué llevárselo. Tienen algún que otro joven para dar. Lo veo más complicado. Creo que Minnesota puede llegar a tener algo más de lo que podría querer Orlando. Pero bueno, veremos finalmente qué puede llegar a dar el equipo de Dallas. Otro equipo que lo quieren son los Blazers. Los Blazers están en una situación similar a la de Dallas. La verdad es que tienen un muy buen equipo ahora mismo. Y es tan complicado porque no tienen demasiada juventud. Quizás algún que otro pick de draft pueden llegar a dar. Pero poquito más. Tampoco tienen demasiados jugadores, ni siquiera como para cuadrar salarios. Entonces, es medio difícil también en este sentido tratar de buscar un traspaso. Pero veremos qué pasa con esto al final. Denver Nuggets es otro equipo que quiere a Aaron Gordon. Y creo yo que es ideal para ocupar la baja que dejó Jeremy Grant. Que realmente lo extraña mucho el equipo de Denver. Yo creo que Aaron Gordon podría ser una muy muy buena opción realmente. Creo que le podrían dar, por ejemplo, a un Gary Harris. Que tiene apenas 26 años también. Y creo que podría encajar muy bien en el esquema de Denver. Si además le dan algún pick o algo así. Creo que podría funcionar el traspaso de una bastante buena manera. Y el otro equipo que está en la discusión, digamos, o está interesado por Gordon es ni más ni menos que Golden State Warriors. Unos Warriors que realmente esta temporada lo están haciendo bastante bien para lo que se preveía, la verdad. En el día de ayer tuvieron un partido realmente maravilloso ante un muy buen equipo como son los Utah Jazz, de los mejores de la NBA. Y la verdad es que Aaron Gordon creo yo le vendría al equipo como anillo al dedo. Creo que es una muy buena incorporación. Tampoco se veían la verdad que es lo que podría llegar a dar el equipo de Golden State. Quizás que Liubre, quizás que Liubre más que Von Looney, más algo más. Quizás Pascal, aunque lo veo difícil, ya me parecería quizás demasiado. Quizás alguna ronda. Quizás, por qué no, una ronda de draft del año que viene. O algo así, que se supone que Golden State va a estar un poquito mejor y esa ronda no va a ser tan buena. Podría ser una opción también, la verdad. Me parece que Golden State tiene la manera, digamos, como para poder hacer algo. Y la verdad es que, bueno, me da la sensación de que hay varios equipos que pueden llegar a moverse, que pueden llegar a querer a Aaron Gordon. Y en varios de estos equipos, al menos en todos los que le nombré, me parece que Gordon calzaría de una manera realmente espectacular. Veremos también cómo finaliza esta cuestión. Cómo termina esto, cómo se terminan de rearmar también, ni más ni menos que los Orlando Magic. Así que, bueno, en los próximos días, a las próximas horas, seguramente tendremos un montón de novedades. Y como les dije al principio del video, quedan nada más que 10 días para la fecha límite de traspasos. Van a ser 10 días muy movidos, muy agitados, con mucha noticia, con mucha novedad. Y también seguramente con mucho, mucho traspaso, sobre todo en esos dos o tres días finales, que suele moverse muchísimo el mercado y allí los equipos van rearmando, digamos, y van craneando los equipos que van a utilizar, digamos, de cara a playoff. Así que, bueno, si no quieren perderse ninguna de estas novedades, les recomiendo suscribirse. Allí el botoncito, la campanita, todo eso que ustedes saben que ayuda un montón realmente. Y, bueno, muchísimas gracias, obviamente, a todos los que han llegado hasta aquí y hasta la próxima.